Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este Luis Alberto Joel, de Australia, trayéndole un nuevo estudio con respecto a la nueva perspectiva de Pablo. Como siempre, he querido estar promoviendo este estudio, y como vieron aquellos que han visto el video anterior, yo de esto lo vengo hablando desde hace 17 años atrás. Por eso, cuando las personas me dicen que debata con alguna otra persona que solo lo tocó por unos cuantos días, nomás un mes, seis semanas, yo lo vengo tratando esto por 17 años, entonces es un poco risible cuando me piden esas cosas, o risible también cuando las personas pretenden que en un espacio de dos, tres meses van a aprender todo esto, no, esto es cosa de acumulación de años. Pero bueno, mi respuesta es hacer más estudios acerca de esto, es explicarles más a ustedes acerca de esto, que ya es algo viejo dentro del mundo de habla inglesa, no es nada recién, pero sí dentro del mundo de habla hispana no se ha desarrollado mucho. Y como ustedes han podido apreciar, hay un manual que lo he puesto en mi link de academia.edu, y hay otros estudios con respecto a la nueva perspectiva de Pablo. Y ahora ya empecé a subir otros que tienen que ver, por ejemplo, con el Teótocos esta vez. Pero en este día vamos a estar viendo algunos acercamientos de diferentes personas y contrastándolos unos con los otros y también con la posición tradicional, ¿verdad? La posición luterana, por decir así, pero es la posición tradicional. Y vamos a introducir a un nuevo erudito que ustedes lo han visto, de las caras que vieron en la carátula, en el tamneo, en la miniatura de este video, pudieron ver a su izquierda a una persona que ustedes nunca o no están acostumbrados a verlo, y es Heiki Reisannen. Él fue un erudito finlandés que nació en 1941 y murió en diciembre del 30 de 2015 de cáncer en el páncreas. Así que él también ha sido alguien influyente en este tema. Como vuelvo a repetir, es finlandés, o sea, persona de que no se conoce tanto en el mundo de habla inglesa, y mucho menos en el mundo de habla hispana. Pero he querido introducir esto, y esto es lo que van a ver a continuación. No es algo que yo lo hice, sino que Ben Schneider lo hizo. Es otro estudioso, pero yo lo traduje. Le pedí permiso y lo traduje, y es como podrán apreciar la guía que hice entre la discusión, o mejor dicho, que traduje, que es la discusión entre Piper y Wright. Ahora vamos a ver algo similar, pero más condensado, pero incluyendo a más eruditos. Y también Wright sale ahí, pero ya no sale, ya no sale cómo se llama este Piper. Bueno, entonces vamos a subir aquí esto. Esperamos de que aquí la cosa está... Esperamos que ustedes lo puedan ver, y lo voy a poner todo el screen para que ustedes puedan apreciar de lo que se está hablando para algo más grande. Así vamos a verlo. Quiero ver si lo hago un poquito más grande. Quizás ahí vamos a ver cómo se va a ver. ¿Por qué no lo estoy viendo? Ah, ya se mueve un poco para acá. Entonces lo voy a mover para... ¿Quiero ver? Quiero ver si lo puedo mover. Ahí está. Ahí se va a ver mejor. Voy a ver cómo está saliendo. Sí, bueno, cuando llegue abajo. Vamos a ver aquí. Ahí, así está. Ahí se ve. Ahí se ve exacto. Ahí está. Yes. Bueno. Entonces. Posición tradicional. Y.P. Sanders. Y.P. Sawyer. Heikey Reisenden. Reisenden. James Dunn. Y.P. Wright. Entonces estamos viendo cinco puntos de vista. La posición tradicional. Vamos a ver el moto, el moto, la caricatura, lo que Pablo se oponía, según es ellos, la propuesta de Pablo, según cada ponencia. Pablo y el judaísmo, según cada ponencia, elección, pacto, Torah, elección, pacto, Torah. Y, finalmente, cuál es el error que ellos ven. Así que esto es una cosa que también va a estar disponible en academia.edu, en mi página. Y ustedes van a poder ver el link abajo en las notas. Bueno, la posición tradicional, con respecto a lo que Pablo estaba pasando, es que había un problema, se va de problema a solución. Y por eso es que ustedes ven aquí la, la, esta flecha que va de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, la posición tradicional dice que Pablo es un problema y ve una solución. Sanders ve que es una solución a problema, que es lo mismo pactual, es la solución, la solución es lo que Cristo otorga, pero empieza al revés. Él ve la solución porque entiende que el mismo pactual ha sido un problema. Un Pablo inconsistente, dice Heike Reisena, un Pablo inconsistente. Y esto va a ser chocante para muchos, pero sí, Pablo, a veces, por ejemplo, dice que no hay nada por qué circuncidarse, por ejemplo. Pero después vemos nosotros circuncidando a personas, se los voy a dejar que ustedes lo le hagan hecho, circuncidando a alguien en hechos. O él también haciendo votos en hechos. Entonces, después de que él dice o él crea una cosa, sale haciendo otra. Es un Pablo inconsistente. James Dunn, la cuestión es que hay una nueva perspectiva. Que hay una nueva perspectiva de que no son los rituales que, que el, que van a salvar, sino que el, es, es, es nuestra fe, nuestra letra con Cristo. Pero que la, pero las obras de la ley no son lo que se ha entendido que, que son en el, en el aspecto de toda la ley, sino que son ciertos sacrificios, circuncisión, dieta, la dieta y guardar el sado. Y en T. Wright dice, un Pablo consistente, una perspectiva fresca. O sea, que él va más allá, un Pablo consistente, está en contra de, 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 de Heike Raizenan. Wright ve que Pablo tiene razones por las cuales él hace, que Timoteo, en este caso, por decir el nombre, hace que se circuncide. O, o él está abordando la ley, o él, él nunca dejó de ser judío. O sea, por lo tanto, Pablo no se hace problema de hacer las cosas de la ley. La caricatura que estos, que, que cada una de estas posiciones ponen son ley versus gracia. Cristianismo versus judaísmo. Y aquí está la cosa, que ley versus gracia, esta es la, 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 la posición luterana, ¿verdad? Y, y esto lleva a cristianismo versus judaísmo. O sea, que el judaísmo y el cristianismo son diferentes, mientras que vamos a ver que hay, ahora hay un, 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 un movimiento que ve que las dos cosas van bien, uno con el otro de la mano. Bueno, Y.P. Sanders, ¿qué es la caricatura que él ve? Salvación por medio del pacto versus salvación por medio de Jesús. Aquí, esa es la cosa, que los, que ahora ya no es el pacto el que define que nosotros vamos, cómo vamos a ser salvados, sino que ahora es la salvación por medio de Jesús. Jesús es el que salva, no es, es la ley, no es el pacto, es en la persona de Jesús que tenemos salvación. Heike Reisenden dice, problema insoluble, Torah abolida, ¿por qué la dio Dios? Entonces, él, él mete otros problemas, porque, ¿cuál es el problema aquí? Si la Torah va a ser abolida, ¿por qué la dio, la dio Dios? Aunque Pablo dice que es un ayo que nos lleva hacia Cristo. Pero sí, es cierto, sí, si la Torah dice en el Salmo 119, que dice que va a ser eterna, porque todo caudicó con Cristo. Particularismo judío, dice James Dunn, versus universalismo cristiano. Bueno, y esto es lo que está diciendo Dan, bien consistente con lo que el judaísmo del segundo templo pensaba, que ellos solamente, el pacto era solo para el pueblo ético, y los otros pueblos se iban a perder, o tenían que venir bajo el conocimiento de Yahweh, de la Torah, o de la revelación de Dios dentro del judaísmo. Pero no, el problema es que el cristianismo abre eso, lo lleva más allá, el cristianismo dice que no, que todos tienen acceso a Dios, no solamente por tener un pacto, por haber sido parte de un pueblo, parte de una experiencia en el caso del éxodo. Eso no, ahora todos los gentiles también pueden experimentar eso. Y Wright dice, justicia nacional, que es similar, que ellos son justos porque ellos guardan la ley. Ellos son justos porque Dios los ha justificado a ellos por las obras de la ley que ellos hacen. La dieta, la circuncisión, guardan el sábado, eso es lo que, eso es la parte de las cosas que lo hacen ellos justos. Pero no, dice Wright, la justicia para todos en Jesús, igual como Dan, que ya Jesús no ve que nuestra alianza, nuestra libertad sea para el pacto, sino que ahora se transfiere a Jesús. Ahora, lo que Pablo se oponía, la posición tradicional dice, se oponía al judaísmo desde afuera. Y recordemos que Lutero miraba esto como que era el catolicismo en su tiempo, era el judaísmo. Y él, así como Pablo fue perseguido, así como percibieron también a la iglesia primitiva, el judaísmo lo hizo. Ahora también el catolicismo en el siglo X lo está haciendo. ¿Qué es lo que se oponía a Pablo según Y.P. Sanders? También al judaísmo desde afuera, porque Y.P. Sanders, a pesar de ser metodista, pero tenía ciertas tendencias luteranas por lo visto. Así que, es aquel, también decía que lo que Pablo se oponía era al judaísmo. ¿Qué es lo que dice Heki Reisner? Dice, relacionados, relacionando su antigua fe con vivir como cristiano. Y aquí está la cosa, que Pablo está queriendo entender qué significa haber conocido a Jesús. Jesús, sin querer cambiar de ser judío, que muchos piensan que Pablo dejó de ser judío, por lo que él dice, como yo persigui a la iglesia en los tiempos dentro del judaísmo. Habla como un tiempo pasado, pero en el libro de los hechos vemos aún que él dice que él es condenado a Hechos 26 por la fe de los padres, de sus padres. Entonces, del pacto, siempre está refiriéndose al Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo, en realidad, rechazando, oponiéndose a una fe dada que se desarrolló después de la deportación? Porque, por lo visto, él se remonta hasta los pactos. Así que, relacionado su antigua fe con vivir como cristiano. Dan dice, particularismo judío y exclusividad. O sea, que eso es lo que él suponía, que es lo que ha venido diciendo Dan, de que solamente los judíos tienen acceso a Dios y ellos son exclusivos en lo que respecta al pacto. Dan dice que ya no. Y, por último, Wright dice, paganismo. Primeramente, y justicia nacional. O sea, el paganismo se llega a creer que Pablo, bueno, Pablo en sus cartas llega a equiparar a los judíos que están ordenando la ley con los paganos. Y también que ellos se crían justos. Una vez más, la justicia de ellos es porque ellos son parte del pueblo de Dios y, por lo tanto, todos los demás no son. La propuesta de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo propone para cambiar esta situación en la que estamos? Bueno, según la antigua perspectiva o la perspectiva tradicional es una nueva raza, no Israel étnico en esta era. Y aquí se hace un problema para muchos porque entonces están diciendo de que están suponiendo o insinuando de que Israel ya no tiene nada que ver nada de las promesas. Todas las promesas se transfieren a la iglesia y eso y Israel ya deja de ser parte de los planes de Dios. Eso se llama supersesionismo o lo que muchos dicen la teología de reemplazo. Pero es una teología de reemplazo muy medieval, muy católica luterana, que no tiene mucho que ver con la teología de reemplazo que vemos en Jesús. Que él al escoger los dos apóstoles y hacer ciertas otras cosas a restituir a Santa Cena, que es una forma de entender el éxodo, está cambiando las cosas para hacer un nuevo pueblo. Que sigue siendo el mismo Israel, solo que ya no exclusivamente étnico. Y bueno, de nuevo también, y pisando y dice lo mismo, nueva raza, nueva forma de salvación. O sea que ya la salvación ya no viene por el mismo pactal, sino que ahora viene por Jesús. Hay que hay que hay que hay que hay que rey, dice nueva raza de otra manera confuso. Otra vez de nuevo es confuso. ¿Cómo es que esto viene a ser otra raza? ¿Cómo es que de vuelta está haciendo otro pueblo? ¿Qué pasó con el anterior? No lo pudo, no pudo hacer algo con él. Siempre, siempre dice que Pablo en algo es consistente en lo confuso que es. Nueva raza, Jesús como dice Dan, nueva raza, Jesús como un marcador de identidad. O sea que ya la nuestra nuestra raza como como cristianos no es definida por la Torah, por la ley, sino que es porque nos identificamos con Jesús y eso nos hace diferente a los demás. Finalmente en Teulay todo se convierte en el nuevo Israel a través del Mesías judío. Entonces, el nuevo Israel, aún Israel se tiene que convertir a este nuevo Israel que es el Israel judío. Todos nosotros somos hijos de somos hijos de Abraham. Ahora, según lo que dice Gálatas, no somos hijos espirituales, sino que somos hijos, hijos. No, no hay hijos espirituales en Abraham. No hay pueblo espiritual de Israel. No, todo el cristiano, el que el que se considera seguidor de Cristo, es parte de ese nuevo Israel a través del Mesías judío. Pablo y el judaísmo. ¿Qué es lo que dice la 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 posición tradicional? Dice que está afuera y en contra. Ya para esto, ya para esta etapa ya está Pablo afuera y en contra del judaísmo contemporáneo. Ahora, ¿qué dice Sanders? Está afuera siempre, pero no en contra. Él aún ora en el día. Eso lo vemos en Romanos 9-11, que ahora por Israel para que ellos vengan a la salvación. Heke y Reisenden también afuera, pero no en contra. También ve eso. Viene afuera, pero no en contra. James Dan, o sea que afuera y en contra es la tradicional. Pero después y Sanders, Reisenden y Dan dice que están afuera, pero no en contra. No hay cosa que él sabe en contra del judaísmo. Pero Wright yo creo que tiene más razón, que dice que está dentro del judaísmo, pero lo redefina. Redifina o redefine el judaísmo, le da su verdadero, su verdadera entidad. Eso es lo que pasa. Todos dicen afuera, excepto Wright. Wright dice que él está dentro y por eso es que Wright es uno de los que se les atribuye, se le atribuye que es el padre de este movimiento, Pablo dentro del judaísmo. Cómo Pablo se movió como judío y desarrolló su vida cristiana. Elección, pacto, Torah. La tradición posicional es que todo esto es reemplazado. La elección, el pacto de Torah, todo es reemplazado. Episandre dice rechazado a base de Jesús. Se rechaza. Todo esto, la Torah, el pacto, la elección, ya no es un pueblo exclusivo. Pero la base de ese rechazo es Jesús. Pablo vacila, dice Raizen, como siempre. Pablo vacila. Porque dice que la ley es buena, dice en romanos. La ley es buena. Y también dice que en romanos también dice que son elegidos por amor. Son amados por los padres, dice los judíos. Entonces, una vez más, la teología de reemplazo. Aquí está, reemplazado la posición tradicional. Sanders sigue un poco más, pero más allá. Reemplazado, dice, rechazado, dice Sanders. Pero con una base, la de Jesús. Mientras que Raizen toma en cuenta que Pablo a veces da a entender que ya no tienen nada que ver los judíos. Pero a veces, pero él ora por ellos, da a entender de que Dios aún tiene trato con ellos, pero también tiene trato con todo el mundo, etcétera, etcétera. Eso es una cosa vacilante que él tiene. Ahora, Dan dice, redifiniendo desde afuera del judaísmo. Esencialmente reemplazado. Está redefiniendo quién es el pueblo de Dios. Quién es, qué son las, aquellas, aquellas cosas que diferencian al pueblo de Dios. Ya no es el guardar el sábado, ya no es no comer puerco, ya no es circuncisión o tener un Dios o creer en un Dios monoteísta. No, es ya está reemplazando las creencias cristianas, reemplaza todo eso. Son compatibles, pero no son iguales. Redifine, Wright dice, redifine desde adentro del judaísmo. Esencialmente lo reemplaza. También lo reemplaza, pero lo redifine o lo redifina. Redifina dentro del judaísmo, la elección pacto de la Torá, la redifina dentro del judaísmo. O sea, que dentro del judaísmo, se cree que Pablo, según Wright, como era, era chamaíta, era de la secta de los, de los, de los fariseos. Entonces, él, él ve diferente la, la ley y la, y eso lo que, lo que pasa es esto de que mucha gente cree que la ley, todos creen lo mismo la ley y no. Wright dice que Pablo la pensaba, la pensaba diferente y, y por lo tanto, él llegaba a otras concursiones. Pero, esencialmente, todos, todos están reemplazando, reemplazando o rechazando en el caso de Sanders. O en el caso de Heike Reisen, dice que Pablo vacila, pero en sí está reemplazado. Así que, todo esto está, la teología de reemplazo o el, o su percepcionismo está bien presente en este modo de pensar. ¿Cuál es el error? El error, el error es ley versus gracia. Cristianismo versus judaísmo. De lo que vimos aquí en la caricatura, de nuevo aparece ley versus gracia. O sea, que la ley no es la gracia y el cristianismo no es el judaísmo. Eso es lo que es la posición tradicional. Mientras que Sanders dice, es obra de la ley, igual a ley, a ley. O sea, que las obras de la ley, el error es que la gente cree que obras de la ley son las 613 leyes. Y no, para ellos, obras de la ley eran ciertos rituales que he mencionado antes. Es decir, concisión, guardar alzado, guardar la dieta judaica, no comer puerco. ¿Qué es lo que dice Heike Reisen? Dice, encuentro a Pablo incoherente. Encuentra a Pablo incoherente. Wright también dice, él está apelando a Wright eso, que ese es el error. Que desde siempre Heike Reisenan encontró a Pablo incoherente desde el principio o hasta el fin. Así que vacila, es confuso, tiene problemas insolubles, etc. ¿Qué dice Dan del error? El error es, obras de la ley es que el particularismo judío, etc. Ese es otro erudito que ha escrito acerca de esto, que sería bueno que tradujera, o él ha escrito un buen artículo acerca de eso. Pero bueno, no lo he hecho. Obras de la ley, particularismo judío. O sea, que las obras de la ley es lo que hace al pueblo judío particular y aparte de todo el pueblo. Y como he mencionado en mis videos, para el judío, las obras de la ley son los que lo hacen diferente a todos los demás pueblos. Lo pone aparte al pueblo judío, aparte de todos los pueblos. Y eso lo hace un pueblo particular. Y finalmente en tiro, hay Pablo dentro, pero redefiniendo el judaísmo. Una vez más, de una perspectiva radical. Y eso es una cosa que no se ha hablado. Porque una vez más, mi respuesta a los que quieren que yo responda, o los que han insonado que yo responda a los que a mí me han... Bueno, una persona me ha hecho video, que yo sepa. Bueno, más de uno ahora ya, pero... ¿Saben ustedes de la NPP radical? ¿Saben ustedes del Pablo apocalíptico? ¿Saben ustedes del Pablo dentro del judaísmo? No, entonces esto es lo que se ha ido más allá con respecto a la NPP de Pablo. Es imposible para mí responder a personas que no han pasado de lo elemental. Y que no comprenden las repercusiones que está teniendo o ha tenido ya, porque esto ya pasó. O sea, que la NPP de Pablo en los estudios paulinos con respecto al Pablo radical, al Pablo dentro del judaísmo, al Pablo dentro del imperio también. Entonces, todos esos son ramas que han salido desde la NPP de Pablo, cosa de que muchos no se han dado cuenta. Entonces, para Wright, el error es Pablo dentro, pero redefiniendo el judaísmo en la nueva perspectiva radical, que es otra rama dentro de la nueva perspectiva. Pablo, que Wright, él no sabía que existía eso hasta que se lo dijeron y se lo atribuyeron a él en la nueva perspectiva radical. Y esto es una ilustración por Ben Schneider, traducido por Luis Alberto Jovel, como ustedes pueden ver, y lo pueden ver en academia.edu. Ahí lo he subido para que ustedes lo puedan ver. Yo solamente he dado una breve explicación de lo que está tratando ahí. Así que, esto viene desde 1977, se viene hablando. Hay muchas personas como Heike Reisenden, ahora se las introduje, también Cetra Holm, otro personaje que muchos no han conocido, no saben. Douglas Moo también ha hecho, hay muchos otros, espero yo traducir el segundo semestre de este año que viene el otro, porque traducir toma bastante tiempo. Un artículo donde el autor ve que la nueva perspectiva de Pablo es compatible con las al menos tres solas de la reforma. En el caso de Lutero, Lutero solo creía en tres solas, fue el calvinismo que hizo cinco solas, puso dos más. Y explica a este erudito por qué es que él cree que es compatible con el protetismo, como muchos nosotros creemos también. Muchos católicos han querido hacer alarde de que esto es lo que les ayudó llegar al catolicismo. Otros, nosotros hacemos alarde, en el caso mío, y muchos otros protestantes que no, que esto es lo que nos ha apasionado a nosotros del Nuevo Testamento. La nueva perspectiva de Pablo y gracias a Dios que somos protestantes, que podemos, tenemos esa libertad de pensar. Como apunté, en la iglesia católica y aún un profesor que tengo yo ahorita de la Universidad de San Damaso, ellos del semestre pasado pregunté, y este semestre pasado he preguntado a un nuevo, ellos no creen que la nueva perspectiva de Pablo sea compatible con el catolicismo romano. Pero eso es algo protestante, me dicen siempre, eso es algo protestante. Así que, si el propio Benedicto XVI no estaba de acuerdo, entonces, en verdad, es por demás que digan, que me digan muchos que sí, que sí. Y si los eruditos dentro del catolicismo romano creen que Benedicto XVI creía eso, lo interpretaron así, y como yo lo leo también, como lo quieran reinterpretar estos católicos romanos, bueno, es una reinterpretación de Benedicto que no es compatible con lo que teológicamente él ha dicho. Bueno, yo se los dejo ahí, espero que ustedes tomen provecho de esto, déjenme un like, por favor, así va a ayudar a este canal grandemente, con un like usted hace que estos videos se vean más y que algunos se entiendan más, otros se confundan más, porque a mí me han escrito, hermano, esto me tiene bien confundido, yo digo, bueno, pero si es, ya traduje específicamente el artículo, lo puedes leer, sí, pero no entiendo, ¿por qué? ¿Y saben por qué no lo entienden? Porque estas cuestiones son de tercer, cuarto año, y aún en el máster es cuando alguien termina el máster, empieza a entender estas cosas, estas cosas no son de principiantes, desgraciadamente así. Entonces, lo que ha hecho Scott McKnight, o otro editor por respecto a la net perspectiva, lo ha hecho más entendible hacia el público, y una cosa como entender esto, es leerse el verdadero pensamiento de Pablo por Entry, que lo van a ver en las notas del video, el link para Amazon y para Clie, yo creo que leyendo eso, porque la net perspectiva de Pablo no se puede decir en una línea, ese es un método de leer las escrituras, que yo creo que es de mucho provecho. Bueno, así que, un like, suscríbase a este canal, vea la nota del video, si usted quiere apoyar por medio de PayPal, Patreon, bienvenido sea, también si usted lo está viendo diferido, usted puede dar un super thanks a este video, y así poder ayudar a este canal, y aún más, si usted quiere ayudar a este canal, hágase miembro por 5, 10 o 15 dólares al mes, va a ayudar mucho a este canal. Igual como está Patreon y PayPal, también puede ayudar, y también en las notas del video va a poder ver cómo contactarse conmigo, o vaya a lujovel.com y escríbame un email. Bueno, que Dios les bendiga, y hasta la próxima, y en la próxima va a ser, ¿cómo se llama?, una entrevista con el Pastor Percy, para que ustedes puedan oír en sus palabras, que es lo que él está viendo dentro del evangelicalismo, que él ve que se está alejando de Cristo, y por qué es que él está considerando dejar quizás las líneas bautistas. Pero, en este video, se ha tratado de la nueva perspectiva de Pablo, cinco posiciones, incluyendo la tradicional, incluyendo también una que quizás nunca ven hoy. Que les bendiga, y hasta la próxima.